¡Hey! ¡Tenéis que ver esto! Ese cuadro grande lo tendremos que coger apretando el cuadrado E iremos al cabaret Y aquí en el cabaret hay un proyector Con el arma especial vamos a tener que disparar al proyector Y así se encenderá Y podríamos poner el cuadro Luego nos faltaría la otra cinta y está justo encima Es esa lucecita roja que veis Simplemente disparáis o tiráis una granada como queráis Siempre que hay en el mismo sitio que es aquí delante La cogeis y la ponéis en el proyector Ahora ya podremos ir a la parte del escenario Y veremos que hay un mapa Que este mapa es el mapa donde estamos jugando Ahí sería como el principio, lo que sería el pack a punch Ahora hay la sala del arma especial Esto sería el pasillo central Lo que sería la plaza donde está la radio Esto es el cabaret donde estamos, el museo Ahí sería el doble tiro y la parte de arriba la iglesia Saldrá una lucecita verde Esa lucecita verde nos indica donde tendremos que ir a matar En estas zonas hay un muñeco Que tendremos que sobrecargarlo con zombies Aquí os aconsejo que matéis de uno en uno Porque vamos a necesitar contarlos No es como alimentar al muñeco En realidad lo que necesitamos es saber lo que necesita Para conseguir una combinación Que va a ser la combinación de la caja fuerte Entonces esto tendremos que repetirlo en varios sitios Simplemente ir matando hasta que se haga un ruido Si no detectáis ese ruido Pues cuando veáis que matáis y ya no chupa Pues ya lo tendréis completo Simplemente es eso, ir matando Ir contando sobre todo Lo podréis repetir si falláis Y eso, ir haciendo en cuatro ubicaciones Cuando tengáis estas cuatro ubicaciones Ya podremos ir a la caja fuerte Que la caja fuerte está en la misma sala Donde está la chica esta tirada Donde hemos cogido el cuadro Y en este caso aquí Cuando os metáis en la caja No tendréis que apretar ningún botón Simplemente girar con el botón analógico Entonces os ponéis con el analógico Y giráis hacia la derecha Que los números van a ir cuenta atrás ¿Vale? O sea, si estabais en el 9 Y estáis girando hacia la derecha Van a ir 8, 7 Yo en esta combinación tenía 9, 8, 7, 8 Y entonces pues estáis viendo Que primero os gira hacia la derecha Aunque la manivela está girando Con los números hacia atrás Luego voy hacia el 8 Girando hacia la izquierda Luego al revés Hacia la derecha Y luego hacia la izquierda ¿Vale? Así que es derecha, izquierda Derecha, izquierda Simplemente vais de número a número Y os quedáis un rato quietos en ese número No tenéis que tocar nada Cuando ya habéis acabado Y ponéis el último número Le dais al círculo Para salir de la caja fuerte Y si lo habéis puesto bien Pues la caja se abrirá sola Y ahí veremos que está Pues la cabeza de un nazi ahí Con el cuchillo clavado Y ya podremos tener el cuchillo Y como ya sabéis Pues esta es una arma Que necesitamos para hacer el easter egg Y bueno, y aparte Si matáis apuntando Os dará un trocito de escudo O sea que, bueno Para conseguir el escudo Y no tener que comprarlo va bien Así que bueno Este ha servido hasta hoy Espero que os haya servido Y nos vemos Al otro lado